Este jueves 9 de septiembre se llevará a cabo la celebración del Día del Niño y la Niña, por lo que en esta ocasión el Subsistema Local de Protección de la Niñez y Adolescencia de Pérez Celedón tomó la decisión de llevar a cabo la actividad tradicional de cada año en la Comunidad de San Antonio de la Amistad. El acto protocolario será a las 9 y media de la mañana en el Centro Educativo de la localidad y luego harán una caravana por las principales calles de San Antonio, donde se le entregará por familia, es decir, burbuja, las bolsitas de confites y otras sorpresas a los niños. Cabe indicar que el año anterior visitaron las comunidades de Villa Mills y Jaular con una mecánica muy similar de hacer una caravana, esto debido a la pandemia por COVID-19. El subsistema está conformado por una serie de instituciones del cantón y organizaciones privadas.